Somos argentinos ¡Alefe! ¡Arriba el topo! ¡Arriba el topo! Ahora que viene el mundial Más vale O aunque no venga No, pero 2015 Brasil Hay que ir Sí señor ¿Y cómo es tu nombre? Vos que sos reportero Angaú Angaú Porque por ahí son míos chuchos El mío es Diego Torres ¿Y el suyo? Diego Torres Ah, Torres El muchacho este Que hacía la ternovena ¡Claro! Este El que cantaba también El Pecoso Ahora se Se separó de todo ¿Sabes por qué? No, este ya será guapa ¿Seguramente? Sí, sí, sí Seguramente Le entraba este Este hace Este hace Es la guampa Peo Porque no tiene ni mujer Peo